bueno pues yo soy alejandro álvarez y igualmente le agradezco a todo el auditorio que están aquí interesados también en este tema y pues voy a iniciar con esta presentación que como ya sabemos es ha sido titulada diseño paramétrico 3d con frica voy a compartir la pantalla listo bien iniciamos con lo que es el diseño 3d paramétrico con frica así que pues nos lleva a lo que es la primera pregunta qué es el diseño y por qué bueno todas las cosas con las que interactuamos han sido diseñadas por alguien ya sea para cumplir un objetivo o de manera accidental en la mayoría de los casos ha sido justamente para solucionar un problema que nos acontece generalmente así que qué es diseñar pues es aplicar la creatividad para solucionar un problema y cubrir una necesidad esto es a grosso modo obviamente hay muchas áreas del diseño que cumplen diferentes objetivos pero si lo pensamos justamente para sintetizar de forma rápida estamos hablando de esto qué características debe tener un diseño la primera y la más importante es que debe ser útil esta verdad la primera la más importante que debe ser útil supongamos que queremos hacer una cuchara pues si le ponemos una cadena a una cuchara no nos va a servir para manipularla la segunda es que debe ser viable o fabricable dependiendo también de la lo que es la tecnología que una que contemos con las herramientas con las que contemos y con los materiales que tengo tenemos en nuestra actualidad pues es con lo que debemos realmente pensar con lo que vamos a fabricar y cómo lo vamos a fabricar debe entrar dentro de un presupuesto real en este caso por ejemplo si quisiera ofrecer como servicio o como un producto un cuchillo de diamante pues si lo puedo fabricar pero nadie me lo va a poder comprar a menos que encuentre a un millonario excéntrico no y por último y no menos importante en lo que vienen siendo los nuevos bueno ya no tan nuevos y temas de diseño que debe ser estético que se vea bien que se vea aceptable dicen que de la vista nace el amor la segunda es que debe ser ergonómico que se adapte al cuerpo que no nos lastime que sea bastante cómodo al momento de utilizarlo es sustentable y sostenible que quiere decir que sea amigable con el medio ambiente que se puede reciclar que se pueda reutilizar y cosas así esto nos lleva a lo que es la importancia del diseño que es justamente para mejorar la calidad de vida por medio de la comodidad y la practicidad ahora qué se requiere para diseñar a lo largo de estas conferencias que hemos visto se han presentado proyectos ideas y conceptos que ahora sí que todos han sido diseñados por cada uno de los ponentes que han participado en este caso identificaron una necesidad a cubrir que digamos no es tan fácil hablar de decir hay dos rápidamente encuentro un proyecto que hacer generalmente se da por alguna cuestión personal descubrir esa necesidad la segunda que vienen siendo los conocimientos ya sea lo que hayas agarrado en la escuela lo que hayas visto por ejemplo en tutoriales de youtube en libros cosas o cosas que te hayan compartido de conocimiento que vas a poder ocupar para resolver este este problema se ve la siguiente la experiencia una parte muy importante es la experiencia porque en base a eso podemos definir cuando algo puede funcionar digamos incluso fallar antes de que lo probemos dicen que más vale el diablo por viejo que por sabio y la verdad es que si es algo 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 cierto la cuarta cosa que se requiere es el enfoque el enfoque el enfoque es la manera en la que entendemos el problema y aplicamos nuestros conocimientos y experiencia y no todo no sabemos un poquito más complejo explicar lo que viene siendo el enfoque pero insisto se define más bien por la forma en la que entendemos o percibimos el mundo sale y por último obviamente no menos importante vienen siendo las herramientas y o materiales con los que vamos a trabajar para hacer nuestro diseño en las etapas del diseño nos encontramos con la primera que viene siendo la proyectual en este caso ideamos cómo podríamos intentar solucionar este este problema esto generalmente se lleva en la mente o a lo mucho en un papel así a mano y para justamente intentar hacer algo aterrizar un poco lo que se encuentra en la mente sale lo siguiente que ocupamos es el modelado hay varias maneras de modelar en este caso tenemos herramientas de diseño 3d podemos hacer uso por ejemplo de materiales más económicos sobre todo para poder empezar a poner digamos lo que tenemos en el papel a un poco más físico pero generalmente se queda en lo que viene siendo el diseño este más elaborado digamos tanto en papel como en computadora el tercero que viene siendo el prototipado ahora sí ya agarramos nuestros materiales completos junto con nuestro modelado y generamos nuestro nuestro posible solución al problema que tenemos en el prototipado pues tenemos diferentes herramientas y materiales económicos que en este caso vienen siendo este por ejemplo los taladros y siendo las las lijadoras y en materiales pues tenemos acrílico madera y fome incluso hay personas que hacen proyectos con cartulina y cosas así por último nos vamos bueno una vez que validamos ya que nuestro prototipo funciona o cumple con ciertos requisitos vamos a lo que es la elaboración y aplicación ya una forma a lo mejor un poquito más industrial pero una vez validado eso la idea justamente es no gastar dinero demás no si no funciona pues tendremos que volver a nuestra etapa de modelado para poder volver a plantear otra otra idea no otra posible solución y bueno para la etapa de lo que viene siendo el modelado tenemos diferentes herramientas en lo que es en el ámbito computacional de las cuales pues seguramente reconocen varias de estas las que se encuentran aquí en la pantalla como tenemos los calcan 3d max maya design parts auto discusión solidworks etcétera no y si me gustaría hacer por ejemplo una pequeña pausa en este sentido porque estos programas aunque todos son de diseño 3d cumplen diferentes y bueno van para diferentes objetivos en este caso yo lo separo en tres partes que viene siendo los los programas de diseño paramétrico los programas de proyección por caras y los programas de modelado en los programas de modelado nos encontramos con programas como 3d max o rinoceros en los programas de caras estamos con por ejemplo sketchup o sinkercat quien haya trabajado generalmente eso se trabajan con con booleanas y son más para niños aunque hay personas que les sirven bastantes herramientas y por último nos encontramos con las herramientas de diseño paramétrico como su nombre lo dicen se basan en parámetros en los cuales podemos ir modificando y así que acomodando las medidas de nuestro de nuestro diseño los más conocidos son fusión por ejemplo 360 de autodesk solidworks de las dos sistemas es el simen solid edge de simens y por ejemplo tenemos programas más especializados todavía como catia que es para la industria aeroespacial o automotriz y también el software que se llama nx vamos a quedarnos con los conceptos de lo que es el diseño paramétrico y también con una idea que quiero ir abordando a lo largo de este digamos de lo que continúa con esta charla que viene siendo el software privativo estos softwares tienen justamente esa característica tienen una licencia llamada privativa porque priva ciertos los derechos de uso contra que lo estoy comparando pues contra los los programas de diseño libre entonces estos programas son muy buenos tampoco voy a empezar a decir que no ocupen tal programa porque te cobran no todos son buenos que insisto cumplen determinadas características pero si partimos de un punto de comparación del software libre pues vamos a poder hablar de algunas cuestiones como por ejemplo lo que es la licencia privativa que limita la instalación la actualización y la plataforma esto quiere decir que no puedo instalarlo en muchos equipos a veces nada más tengo la licencia para instalarlo en un solo equipo el tema de las actualizaciones generalmente compras la versión por ejemplo la versión 2009 y ya no puedes actualizar a la versión 2010 para eso tienes que comprarte otra nueva licencia para hacer eso si tienes la versión 2009 y quieres actualizar lo mismo te van a poner a 2019 y quieres actualizar a la 2020 lo mismo te van a decir pues cómprame una nueva licencia y por último la plataforma y algunas personas ocupan mac algunas personas ocupan windows y en buenos casos como el mío ocupamos distribuciones como este ubuntu de gini u linux muchos programas están solamente disponibles en windows e inclusive la forma en la que tienen que hacer las personas que tienen mac ya que es una plataforma sólida que es una plataforma con una empresa y ahora sí que respaldando lo desde atrás muy fuerte no tienen la posibilidad de instalar por ejemplo solidworks entonces es una es una cuestión a tomar en cuenta igual en el tema de la licencia tenemos lo que es la garantía de la seguridad y el soporte exclusivo por la garantía pues ellos te pueden decir generalmente argumentar que el problema es tu computadora no el hecho de que pagues una licencia no hace que realmente este este te den la garantía de que va a servir en tu computadora a veces puede ser por el tema del de tanto de lo que lo que ha instalado a tu computadora o lo que hace este los requisitos que le has perdón los componentes con las cuales cuales están hecho tus computadoran tercero la seguridad es un tema muy importante hablando de la licencia porque hay algunos programas que vienen con puertos abiertos los cuales están revisando tanto la licencia como lo que haces con la computadora y eso pues va contra lo que viene siendo la privacidad entonces es un punto a tomar en cuenta muy importante el soporte exclusivo y la dependencia de la empresa justamente que no puedo acercarme a alguien más para que me apoye con eso con esa situación y si por ejemplo la empresa por alguna razón desaparece ya sea porque cambian de oficina cierran la oficina en méxico por decir o simplemente cierran por quiebra ya no tenemos aquí a acercarnos para dar esa solución del problema que tenemos en el programa otro tema más también importante estamos hablando de los costos programas como solidworks tienen un costo aproximadamente de cinco mil dólares pues yo creo que nadie tiene cinco mil dólares en la cartera tenemos sketchup con una licencia de uso de 695 dólares y tenemos por ejemplo programas como autodesk que nos ofrecen una perdón de la familia autodesk que nos ofrecen una licencia estudiantil el problema radica en que va a llegar un punto o mal te ponen condiciones a veces son tanto estrictas para el tema de esa licencia estamos hablando de que no ganes tanto no sé más de 100 mil pesos que no tengas más de dos años en el mercado vaya son varias cuestiones que va a llegar un punto en el que te vas a ver obligado a tener uso de esa licencia el último punto de las desventajas de los programas privativos son los requisitos requisitos mínimos del sistema la mayoría para poder funcionar estamos hablando de un procesador de 2.1 giga hertz que estamos hablando es un coris 3 core y 5 más o menos memoria ram de 4 gigas y generalmente te piden una tarjeta de vídeo mínimo una g4 270 aunque para el tema por ejemplo de la garantía te piden que consigas una tarjeta cuadro las cuales pues son son carísimas entonces si tenemos una computadora de escasos recursos y no tenemos capital suficiente para invertir en un pequeño proyecto que como por ejemplo más adelante veremos y pues vamos a estar limitados por este tipo de situaciones como les hablé desventajas comparados contra que pues contra el software libre y probando más bien programas de software libre y de código abierto básicamente estamos hablando de pero son libertades que nos dan este tipo de programas que son los de usar copiar estudiar modificar y distribuir para más información pues ahora sí que una búsqueda en google seguramente les ayudará en cuanto a los programas de software libre para diseño nos encontramos con varios en el área por ejemplo del modelado tenemos blender en el área de diseño gráfico tenemos inscape y también crita inscape te sirve para vectores y crita te sirve para edición tanto de imagen como de fotografía además de ilustración programas muy potentes que ahora sí que ayudan bastante tenemos algo penesca que es un modelado matemático y en este caso el tema de la plática pues es con fricas fricas ha estado desarrollándose desde hace varios años por una comunidad lo suficientemente grande para llevar un programa de diseño paramétrico a algo real no y de uso común aquí les quiero compartir algunos usos de los que tienen fricas a través de sus módulos tenemos arquitectura con el módulo de bim podemos por ejemplo diseñar productos como drones en el área de la electrónica podemos trabajar con algunas cuestiones pues este por ejemplo aquí estoy enseñando un arreglo de resistencias que viene incluido en el arduino 1 y por último nos encontramos con una este un componente de un de un motor algunas cuestiones más digamos más específicas como renderizado si no no tiene fricas pero podemos migrar rápidamente en nuestro diseño a una a otro programa como viene siendo blender que también es libre y gratuito el código abierto y gratuito e inscape para si queremos hacer planos y detallar más un poco el plano de información técnica como les comentaba en la de arquitectura pues aquí tenemos una muestra de un curso que dio el desarrollador de la de lo que viene siendo bim este módulo para arquitectura lo hizo para un curso justamente que está dando para adentrar a las personas a ese módulo y que acompañó justamente de blender para hacer un pequeño renderizado este diseño pertenece a una exposición del pabellón de alemania en barcelona este y que pues por así que se ve bastante bastante interesante bueno vamos al tema pues digamos de moda no lo quiero decir tan frío pero la verdad es que es una cuestión que nos llegó de repente y que en muchas comunidades empezaron a trabajar con diseños que resolvían un pequeño problema que nos hizo enfrentarnos este esta emergencia sanitaria que es el COVID y que viene siendo con la respiración a lo largo de todos estos meses han estado haciendo diseños paramétricos que vienen siendo diseños automatizados para lo que son los respiradores justamente por la escasez que se presentó en ese momento de este tipo de 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 consumo de componentes entonces insisto varias comunidades hicieron sus propios proyectos que quisieron liberar a través de sus por así que cada uno con sus programas por ejemplo lo que viene siendo la parte de la izquierda este es un diseño muy simple la verdad pero me gustaría por ejemplo comentar aquí que este diseño junto 500 mil dólares en kickstarter es justamente para agarrar digamos objetos cuando está en la calle pueda tocar puertas o agarrar otros objetos y sin hacer contacto directo con la piel tanto en la parte de abajo como en la derecha nos podemos encontrar con esos respiradores que fueron el de la derecha hasta arriba es el del mit es el ventilador del mit el que estaba bajito si no me recuerdo es el vertrex el open vertrex el de la izquierda es el open lung y en la parte de abajo nos encontramos con lo que viene siendo un pequeño aditamento para los cubrebocas de los doctores justamente con la idea de que no se lastimen las orejas no el otro viene siendo una caja de acrílico con la cual podían protegerse para entubar a los pacientes la idea justamente de todo esto pues era acercar de forma rápida y simple algunos proyectos que se pudieran realizar en comunidades que no tuvieran acceso a un ventilador y que respondió justamente a la demanda de el tema del cobit y los ventiladores bueno en este caso en el área industrial pues nos podemos encontrar con máquinas pues de uso industrial justamente en este caso es un diseño propio con el cual justamente hacemos nuestro nuestro trabajo acuario libre es un proyecto de diseño perdón acuario libre es un proyecto de diseño con el cual ustedes pueden descargar todo lo que lo que viene siendo este proyecto y hacerlo algo personalizado y me brinco rápidamente ya para ir cerrando a lo que viene siendo freecast library que antes fue una llama una un proyecto llamado mecatronic parts que en este caso se encuentra en gica en esa en este portafolio uno no es portafolio pero en esta librería nos podemos encontrar con componentes que hemos ido desarrollando varios este varias personas de la comunidad de freecast con la intención de que puedan aprovechar estos componentes no para que sea algo algo rápido y por último bueno cierro con este tema de lo que viene siendo el diseño libre y el diseño abierto es interesante este punto y me gustó ojalá en algún momento se pueda platicar más al respecto de esto porque el diseño libre y el diseño abierto nos han permitido justamente compartir todo este conocimiento a través de las plataformas tanto youtube como en github sobre todo y que la idea es justamente es eso no acercar los proyectos y compartir el el conocimiento de lo que vamos desarrollando es si tiene alguna duda pueden escribir a mi correo o en mis redes sociales me pueden encontrar como verser design ya sea en instagram o en facebook o en twitter donde estoy más activo